Bien, buenas noches, buenas noches, buenas noches y estamos acá presentando un problema de movimiento circular uniformemente variado. En el movimiento circular uniformemente variado recordemos que hay aceleración. Este problema dice la aceleración angular es 0.88 radianes por segundo al cuadrado. ¿Cuál es la velocidad angular inicial? Si la velocidad angular final es de 10 radianes por segundo y el tiempo es de 8 segundos. Fijémonos bien, fijémonos bien. La pregunta es ¿Cuál es la velocidad angular inicial? Todo problema debe comenzar reconociendo cuál es la incógnita y en este caso repetimos velocidad angular inicial. Su símbolo es W y de inicial. Los datos conocidos son aceleración angular 0.88 radianes por segundo al cuadrado. La velocidad angular final que es igual a 10 radianes por segundo y el tiempo 8 segundos. Conociendo la incógnita y los datos que nos dan ya podemos ubicar una fórmula. La fórmula es velocidad angular inicial es igual a la velocidad angular final menos el producto de la aceleración angular por el tiempo transcurrido. Sustituyendo los datos conocidos en la fórmula tenemos 10 menos el producto de 0.88 por 8. Y ahora en la operación lo primero que tenemos que hacer es multiplicar 0.88 por 8 y el resultado nos da 7.04. Ahora ya estamos en la capacidad de hacer la operación de 10 menos 7.04 y esto nos da el valor 2.96. Ese es el número final asignado a la velocidad angular inicial. Ahora bien como ya hemos dicho antes este es solo un dato numérico y la respuesta es lo que nos pide el problema. La respuesta del problema es la velocidad angular inicial es 2.96 radianes por segundo. Terminamos nuestro problema de velocidad angular inicial.